Primeramente le doy las gracias a Dios Por la mujer que a mí la vida me la dio Por ella existo, por ella yo soy quien soy Faltan palabras pa' poder expresar Gracias mamá siempre eres sin condicionar Cuando he necesitado ahí siempre estás Tú mi psicóloga, médico y consejero Y tus regaños me hacen reflexionar Desde que yo tengo uso de razón Solo llegan a mis recuerdos de amor No hay como pagar tus noches de desvelo Y en mi mente están grabados tus te quiero Te doy las gracias por estar siempre a mi lado Eres el mejor regalo que Dios me ha podido dar Cuando pequeña habían cosas que no entendía Pero siempre me decías cuando seas grande sabrás Quiero tenerte siempre a mi lado mamá Pido a mi Dios que nunca faltes Te amo de una manera especial Eres lo más bello que desde el cielo El Padre me ha podido dar Un amor inmenso, no puedo entenderlo No se puede comparar Todo el universo dedica este verso Pa' que tú lo puedas disfrutar Y desde lo más profundo Y desde lo más profundo decirte que Te doy las gracias por estar siempre a mi lado Eres el mejor regalo que Dios me ha podido dar Cuando pequeño había cosas que no entendía Pero siempre me decías cuando seas grande sabrás Quiero tenerte siempre a mi lado mamá Pido a mi Dios que nunca faltes Te amo de una manera especial David Ordóñez El Padre me ha podido dar